Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Aplausos con el ángulo de los papis. Así. Así, así. Pero bajamos el arma, así. Vale, vale, vale. Aplausos, asaltamos. Ponemos cara de vaqueros, muy buenos. De vaqueros así, fuertes. Vale, vale. Bajamos el arma. Ponemos cara de niños buenos y sonreímos, que no me da esa sonrisa. Viva. Viva, vamos el trajito. Dibidos para abajo. A ver qué sanguíe es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y ahora, bajamos el arma. Las papas, el 2. Martín, ¡qué guapo! Mirá que los papis que cantemos con ella… Calientes y madr Versillen… Tenemos un besito… ¡Bien! Bien… Mirá qué guapo. Miren el hombre… Es que son guapísimos los dos… Ya salen juntos… Mira qué bien, eh? Vamos por ahí… ¡Bien! Mirá que los papis… Mirámosles los papis… nosotros aportamos las armas… ¡Adiós! Vamos por aquí… ¡Adiós, Ast기에! Apuntamos a los papis con el arma así, así. Y ponemos cara de enfadados. Ahí, sonreímos. Y le andamos haciendo así. Ahí, venimos para aquí. Mira si me ha jugado el pelo. Mira qué le dije. Estoy por decirle así para el pelo. Me miró así de gesticulada. ¡Pido un buen aplauso a la mañana! ¡Emma! ¡Ay, qué guapa está! ¡Emma! ¡Emmy! ¡Guau! ¡Emma! 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 ¡Ay, no miro para acá! ¡No nos mira! ¡No nos mira! ¡El Doris! ¡Imma! ¡Cuidado a las mineras con chingren! ¡Jo skilli! ¡No nos mira! ¡IFU! ¡Guau! ¡Wuh! ¡Jajaja! Pues mor人님. ¡ tonight, la nar внут... ¡ sofí! ¡Back! ¡Marina! ¡Gracias! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Paula! ¡Paula! ¡Oh! ¡Marita! ¡Ay, ay, por eso! ¡No llega María! ¡A ver a Paula! ¡Guau! ¡Guau! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Vamos a bailar, chicas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Guau! ¡Guau! ¡Maria! 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 ¡Gracias! ¡Maria! ¡Maria! ¡Eli! ¡Ema! ¡Ema! ¡No le mira! ¡No le mira! ¡No le mira! ¡No le mira! ¡Para ver lo que tiene que hacer! ¡Ema! ¡Eli! ¡Eli! ¡ Está tocando! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡A silbona! A bailar. Quien se tiene que cambiar. Hola, ¿cómo? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Woo! ¡Oh! No, espera, 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 eh. ¡Está virada por esta beba! ¡No! ¡No, Rema! ¡Ay, no, Rema! ¡Bien, no, Rema! ¡Bravo, la gente! ¡Bien, no, María! ¡Venita la miñita! ¡Vamos, Corema allá abajo!